Hola, mi nombre es José Sorto, soy de la República de El Salvador, estudiante internacional de la Universidad Nacional de Villa María, de la carrera de Ciencia Política, y en esta ocasión quiero hacer de su conocimiento que he sido uno de los jóvenes seleccionados para participar del sexto Foro de las Américas, en Los Ángeles, California, y del primer encuentro de jóvenes de las Américas en Lima, Perú, en el cual han participado más de 27.000 jóvenes en diferentes foros, de manera virtual, desde el 2019 hasta la actualidad, y los jóvenes que somos seleccionados tenemos la oportunidad de poder interactuar en diferentes ejes, como lo es Conectividad y Transformación Digital, Combatiendo la Corrupción, COVID-19, entre otros. En esta ocasión mi participación específica fue en Conectividad y Transformación Digital, donde tuve la oportunidad de participar con otros jóvenes de otros países, y poder generar lo que son directrices que son presentadas en un plan de acción a los diferentes organismos internacionales y también a nuestras máximas autoridades de los países, miembros que fueron parte de la Organización de Estados Americanos, como es la OEA. También es una actividad muy importante en la cual jóvenes podemos interactuar, llevar la voz de las diferentes actividades y proyectos que realizamos en distintas comunidades, así que invito grandemente a la comunidad universitaria de la ciudad de Villa María y de la región que se puedan postular a este tipo de eventos porque van a interactuar con diferentes jóvenes de las Américas y también generar lo que son esas sinergias para poder contribuir y generar un mayor impacto en proyectos de desarrollo para las comunidades.